El pasado sábado, la plantilla del Marbella Fútbol Club organizó su cena de jornada de descanso. Directivos, jugadores, cuerpo técnico, invitados y medios de comunicación compartieron esta noche una cena de confraternidad para hacer piña y unir esfuerzo. La directiva estuvo representada por el vicepresidente Germán y por Andrey. Junto a ellos, todo el cuerpo técnico y la totalidad de la plantilla, además de esposas y novias. El club también invitó a exjugadores del club como Salido, Andrés y Dani y a otros clubes del municipio, entre los que asistieron la peña Málaga y la peña Los Compadres. Fue una agradable noche previa a los dos días de descanso que tenía la plantilla, domingo y lunes. Para empezar a preparar después el importante partido contra Loja. Hablamos ahora con Jaime Molina, que es el entrenador de este gran equipo que va, bueno, pues en cabeza y triunfando y metiendo goles. Y ayer le dieron una paliza ronda, que lo vea, a mis paisanos. Bueno, ahora lo explicará él con detalle de, bueno, pues todo este trabajo que estás haciendo. Que yo sé que es un trabajo duro, pues que el resultado se está viendo también. Sí, de momento estamos muy contentos con todo lo que estamos consiguiendo. Sabemos que no es suficiente, que hay que trabajar mucho más, que tenemos que ser todavía un poquito mejores. Y para eso estamos trabajando, están trabajando los jugadores que están en un nivel y con un compromiso, que es el que se espera de ellos y el que espera también la ciudad de Marbella de ellos. Desde que arrancó la temporada hasta el día de hoy, pues estáis satisfechos con esto. Sí, sí, muy satisfechos. Ya te digo que es lo que se esperaba de este equipo y ellos lo están refrendando porque además el trabajo está siendo muy bueno. Y aunque todavía queda mucho y hay que mejorar todavía muchas cosas, ellos saben que este es el camino y quieren hacerlo y quieren estar ahí arriba para darle a la afición lo que esperan de ellos. ¿Los próximos partidos que se juegan aquí en casa, contra quién son por si alguien quiere ir a verlo, tiene interés en asistir a verlo, buscar el partido? Salimos a Loja y luego recibimos al Villacarrillo y al Malagueño posteriormente. Así que son dos partidos muy importantes aquí en casa. Primero nos centraremos en el Loja y luego en el Villacarrillo, pero para que la afición se anime y venga a vernos, pues ya más o menos adelantar lo que se aproxima y lo que viene. ¿El regador eres muy exigente, muy crítico a la hora de hacer un juego? Sí, sí, es que hay que ser exigente porque si no te quedas a medias, o por lo menos eso es lo que yo creo, y sobre todo inculcar a los jugadores esa exigencia que tenemos nosotros, ellas las tienen, las están compartiendo y eso es lo bueno y lo que debemos de aprovechar de ellos. Enhorabuena que consigáis vuestro reto. Muchas gracias, hasta ahora. Hablamos con el señor Germán, que es el vicepresidente de este gran club de Marbella y que nos va a hablar de si está satisfecho con el club y cómo va la temporada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Satisfecho cómo lleváis la temporada hasta el día de hoy? Casi 100% así, porque somos de una parte de arriba de la tabla, la equipa está de momento muy fuerte, técnicos trabajando bien, entonces sí, puedo decir que satisfecho completamente. ¿Va usted a todos los partidos? ¿Se pierde usted alguno o va a todos? Casi todos. ¿Y lo ve fuerte? ¿Lo ve que van a ir subiendo cada vez más? Sí, lo veo como de todos los partidos subimos nuestra agrupación y fuerza. Pues enhorabuena, señor Germán. Vale, gracias, gracias. Hablamos con el capitán de este gran equipo, José Trujillo, que nos va a hablar también de esta temporada que ya va en cabeza, va muy bien y así van a seguir yendo seguro con este pedazo de equipo, de capitán, de entrenador, que son magníficos. Pues enhorabuena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. La verdad que es un placer que Antonio tenga este detalle con nosotros y esperemos agradecérselos las siguientes semanas con resultados buenos y espero que esto sea la primera de muchas fiestas. ¿Cómo se consigue estar casi en cabeza como estáis ahora? Pues la verdad que con mucho trabajo, mucho orden y haciendo las cosas bastante bien, que es como las estamos haciendo. Si, capitán, es complicado también, ¿no? ¿Cómo llevas esto de que cada uno haga lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo? ¿Cómo se consigue? Bueno, la verdad que es una responsabilidad bastante bonita y nada, con los compañeros que tengo la verdad que es muy sencillo todo. Ronda, mis paisanos, que paliza la vida. Bueno, y espero que sigan así, que vengan muchas más como la de Ronda. ¿El próximo partido, donde lo jugáis en casa, para que la gente que quiera... No, el próximo partido de casa es con el Villacarrillo, dentro de dos semanas. Todos los Marbelli, todo el mundo viene a verlo. Muchas gracias y enhorabuena. A ustedes, muchas gracias. Hablamos con don Antonio de Cot, que ha sido el organizador de esta cena, la cual hemos disfrutado todos, con todo el equipo, los futbolistas y los directivas, por supuesto, todos aquí. Buenas noches y enhorabuena. Sí. Pues nada, aquí estamos pasándolo bien con lo más importante, que es la plantilla. Y esto es una cena que está pendiente desde Navidades. Y la cuestión es que yo le planteé a la Junta Directiva el hecho de que, como todos los años, institucionalmente se invitaba a los medios de comunicación. Lo que hemos hecho hoy es agrupar la cena para los dos. Bueno, Antonio, usted ha hecho muchas cosas por este equipo, por este grupo de fútbol de Marbella, este club. Ha hecho usted muchísimo porque a lo mejor si la figura de usted no hubiese sido posible que este equipo hubiese seguido adelante. Usted ha traído esta directiva de rusos, de personas importantes, que han apostado, ¿no? Sí, vamos a ver, mira. Ellos son personas muy normales, son empresarios, son serios. Y cuando nos encontramos con la dificultad de la desaparición del Marbella, yo fui requerido, me enteré de la situación y lo que dije fue que era posible que yo tuviese esa solución, ¿no? Bueno, se lo propuse a ellos y no lo dudaron ni un momento. Y la realidad es esta que hoy tenemos aquí y entonces pues eso hay que transmitírselo a Marbella de que deben depositar toda su confianza en este proyecto y apoyarlo. Porque estos señores se merecen ese respeto y ese apoyo. Y de hecho están demostrándose, según el equipo, estar muy unidos, defender Marbella y estar en una posición como la que están hoy por hoy. Estamos ahí bien clasificados, el objetivo es el ascenso y esto es una familia como aquí veis y es un privilegio tener pues el esfuerzo que hoy se está haciendo porque Marbella tenga un equipo acorde a su categoría. Muchas gracias, don Antonio, por esta invitación también a los medios esta noche y por ir tan fenomenal. Por supuesto, muy amable. El director deportivo de Marbella Football Club, Jaime Molina, ha presentado a uno de los últimos fichajes, en este caso el delantero Pedro Javier Manzi Cruz, que llega procedente del Atlético Granadilla Canario. Me gusta vivir en el área, ha señalado el jugador en rueda de prensa, tras firmar el contrato, mostrando sus ganas de encontrar rápido un sitio en el equipo. Estoy deseando que llegue el fin de semana y el partido quiero jugar cuanto antes. Manzi es un atacante con 25 años de origen uruguayo, aunque lleva más de una década viviendo en Canaria, donde ha militado también en equipos como el Tijarafe y la Universidad de Las Palmas. Buenos días, estamos aquí para presentar a nuestro nuevo jugador, a Pedro Javier Manzi Cruz. Viene procedente del Atlético Granadilla, equipo que va primero en el grupo canario de la tercera división. La verdad que para nosotros ha sido precisamente por este hecho una sorpresa de que un jugador de sus características que lleva 13 goles en un equipo ganador que se nos pusiera a tiro y hemos intentado aprovechar esta oportunidad hasta que lo vemos aquí, hasta que ha estado aquí. Pues la verdad que nosotros muy ilusionados de que él quiera compartir nuestros sueños, este sueño del que llevamos hablando desde el principio de la pretemporada. Y esperemos que él se encuentre a gusto, que sea feliz y que al final disfrute con lo que más le gusta hacer que jugar al fútbol. Bueno, la verdad que ya estaba a punto de cerrar el plazo y mi idea era seguir ahí, pero a última hora recibí una llamada de Jaime y la verdad que es una opción muy apetecible, era una oferta que no podía rechazar. Es un equipo, la verdad que histórico, un muy buen equipo. Tengo un amigo jugando aquí, Ayrán Benito, y me ha hablado muy bien del equipo, de la zona, del sitio, y la verdad que no me costó decidirme si venir o no. Si te costó un poquito más salir de ahí, ¿no? De nada bajar. Eso sí me costó un poquito más. ¿Qué pasó? ¿No lo puedes comentar? ¿O perciera ya pasar al página? Bueno, en principio el presidente me quería dejar ir, se reunió con el entrenador y el entrenador decidió que no quería dejarme ir, pero al final conseguí, me pusieron unas trabas, pero al final pude salir. Lo que es meritorio es que la gente sepa que tú has hecho un esfuerzo personal en la provincia de Marbella, has bajado de tu bolsillo tu libertad, estos pocos futbolistas lo hacen, sobre todo, a este nivel más modesto. ¿Crees que me detrás de algo que él dice y que volverías a hacerlo? La verdad es que sí. Lo que me gusta a mí es jugar al fútbol. Y si a mí en el Granadilla no me dejaban salir, pues mis intenciones no eran seguir en el Granadilla. Porque veía esto como un paso adelante, venir aquí a Marbella. Y la verdad que no me ha costado económicamente. Yo lo veo como una inversión. ¿Y el primer contacto con un cuerpo técnico, compañero, a llegar, a tener comida? ¿Qué no puedes decir de este proceso? ¿Qué no puedes decir de este proceso? Pues la verdad que todo muy bien. Me han recibido muy bien. Con Jaime hablé no sé cuántas veces antes de venir por el tema de la baja. Con la gente de la directiva también, con María. Hablé no sé cuántas veces por teléfono para resolver este tema. La verdad que fueron dos días insoportables, nervios. Pero aquí estamos. Y aquí el recibimiento bien. El viernes llegué, me fue a recoger Jaime al aeropuerto. Fui a ver el entrenamiento. La verdad que muy bien. Me recibieron los compañeros muy bien. El sábado ya entrené con el equipo. Y después ya llegar, cena y conocer a la gente así, pues muy bien, la verdad. ¿Qué conocías de Marbella? ¿Sabías algo hasta antes de que llamasen? Pues la verdad que no. No sé si tenías comunicación constante con él. ¿Te contaba algo? Sí, algo me comentaba. Que estaba muy bien aquí. Que aquí está de lujo. Que disfruta aquí jugando al fútbol. Y poco más. No, la verdad que no lo seguía mucho. Porque estaba ahí en el grupo canario. Que es un poquito apartado de los grupos de aquí de tercera. O sea, hay que jugar en un equipo que en tu sueño me ha hecho ganes. Que es el primero que tú harías acceso. Tú como goleador, ¿qué puedes prometer? ¿Te metes en la verdad una cifra de goles? ¿No lo obtienes? Pues no me voy a mojar, pero porque eso después de prometer y después de no cumplir es fastidioso. Pero el trabajo sí, ¿no? Trabajo sí, trabajo mucho trabajo. Y gana. Mancí, un poco de cara a la afición. Al aficionado que hoy te va por primera vez, ¿cómo te presentarías? ¿Cuál sería tu tarjeta de presentación? Pues, no sé, futbolísticamente hablando, un futbolista que juega de espalda, de espalda portería, que descarga muchos balones, que aguanta la pelota de espalda, juega aéreo y que me gusta vivir dentro del área. ¿Cuál sería tu tarjeta de espalda, de espalda, de espalda, de espalda? Sí, la verdad que estuve comentando con los compañeros del piso que deseando que llegue el fin de semana para que llegue el partido y jugar, entrenar toda esta semana y jugar cuanto antes. ¿Te han hablado mucho del ascenso o no quieren hablar de eso? No, hasta ahora no hemos tenido esa reunión. Vamos a ver qué es el objetivo del equipo. No sé si eso te da la presión o... Yo creo que tiene los mismos objetivos que tenía en el Granadilla, que era intentar ser campeones y ascender. Y yo creo que ahora, con los resultados de ayer, el equipo se pone primero empatado a punto y hay que seguir así.